En el tema de drogadicción existen diferentes causas que llevan al adolescente a consumir drogas, por ejemplo, los problemas familiares, la inmadurez emocional, la curiosidad, la invitación de los amigos, entre otras. Para evitar que el adolescente sienta la tentación de las drogas, los padres de familia tienen que expresarle su amor y su rechazo a las drogas. Cuando los padres de familia escuchan y hablan con los hijos, es más difícil que las drogas sean parte de la vida del adolescente. Aunque el papel principal de prevención pertenece a los padres, los maestros en el colegio son gran influencia para el adolescente, ya que a veces el adolescente habla más de sus problemas con personas ajenas a la familia. Los maestros, además de escuchar, pueden enseñar las consecuencias de las drogas. En el trabajo, es necesario que las personas responsables de las diferentes áreas soliciten apoyo psicológico en centros especializados para aquellas personas consumidoras de drogas. Uno de los deberes más importantes de un gobierno es ayudar a los jóvenes de barrios o colonias a evitar que la drogadicción llegue a su vida, creando para ellos espacios de entretenimiento deportivo, social y familiar, así como centros de apoyo para aquellos que ya tienen ese problema.